hola les muestro lo nuevo que tengo que acabo de diseñar estas bandas de cabello super fashion un accesorio que te hace ver super chic muy linda te da mucha tendencia aparte estás a la moda super linda puedes usar el cabello sueldo recogido con una trenza con cualquier accesorio como quieras o sea colocar tu cabello tengo estos suéter igual tejidos que se usan se ven super lindos yo lo cargo con jeans pero te lo puedes poner con falda short traje de baño como tú quieras también te muestro lo nuevo transparencia y la tendencia love esto es lo que marcará parte de mi nueva colección la cual puedes ver en mi cuenta instagram es un color verde de guardia o verde militar verde olivo love en dorado de verdad que yo amé este diseño tengo otros más que van a salir próximamente así que les mando un abrazo y seguimos diseñando para ustedes mi nombre es marianela aponte y puedes seguirme en cuenta instagram arroba marianela aponte estamos en mi número de whatsapp también puedes conseguirme directamente en 809-882-5674 bye besitos i i i i i i i